No, 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 porque un primo hermano mío fue a ver un departamento que ustedes tienen en venta. ¿Dónde? En la calle Segurola. ¿Segurola? Sí, y dice que ustedes le dijeron que estaba en perfectas condiciones y que estaba todo limpito y le aseguró que esto es una porquería, ¿no? ¿Segurola qué número, señor? Segurola 614. ¿Segurola? Escúcheme, usted sabe bien, usted sabe bien qué departamento es, ahora no se haga el otario para como queriendo que no está. Si me han dado el dato que usted me da un departamento y está como una mierda, ¿para qué me hacen perder tiempo ir a visitarlo? No, usted, usted, usted con mí quiere hablar, señor, pero déjame. Yo quiero hablar con Briville, que es la firma que me recomendó este lugar. Sí. Y usted, que está tapando este asunto, yo no sé por qué no me dice con toda franqueza, efectivamente. ¡Los ojos, los ojos, señor! Pero si ese departamento es una cagada, señor, ¿cómo? ¿Cómo ponen un aviso para ver un departamento así? ¿Un aviso? Sí, señor, de la calle Segurela. ¿De la calle qué? Segurela. ¿Segurela? Sí. Está equivocado usted, señor. No, es de usted el aviso. Estoy equivocadísimo. Escúcheme, entre usted y yo, dígame la verdad. ¿Cierto? Es un departamento... ¿Pero qué es el aviso? ¿Cuál? ¿De qué día el aviso? ¿Eh? ¿De qué día el aviso? El del lunes. ¿El del lunes? Sí. Claro, para usted, señor. Está equivocado, señor. El lunes lo publicamos nosotros. O sea, usted lo debe haber publicado y ya lo deben haber borrado porque, ya le digo, el departamento es una mierda y ustedes también son una mierda. ¡Pero cómo me dice esas palabrotas y yo le estoy tratando con todo respeto, cara! ¡Ah, sí! ¡Hijo de una gran puta! ¡Toma me dice!